¿Qué es el servicio que el cliente quiere de verdad? Creo que es el servicio que el cliente quiere de verdad y por lo tanto no solo pensar en las especialidades jurídicas sino también las especialidades del sector y eso pensado desde la globalidad de lo que representa el despacho sin perder la cercanía que es una característica nuestra que el cliente sienta que siempre tiene un abogado de cuatro casas cerca suyo para atender y anticiparse a sus problemas. Bueno, eso es conectar los territorios y pensar en territorios muy diferentes a los que hemos venido operando. Precisamente esa busca de cercanía con el cliente nos lleva a acompañarle a lugares donde probablemente nunca hubiéramos imaginado que estaríamos prestando asesoramiento y en estos momentos se lo estamos dando. En Europa estamos bien porque estamos contentos con nuestra alianza con nuestros amigos italianos de Chiomenti, con los de Gleiss en Alemania y con JIT en Francia pero sin duda nuestros clientes reclaman que estemos también en Latinoamérica. Hemos empezado con el paso firme en México del cual estamos muy orgullosos y ahora pues asaltamos lo que decimos el Pacífico. Colombia, Perú, Chile tienen que ser nuestros siguientes objetivos. En este punto no es casual que cuando hemos revisado nuestros valores haya aparecido la honestidad. Se trata de ser conscientes de que no estamos aquí para hacer estrictamente lo que nos pide el cliente sino tomar consciencia de que aquello que nosotros hacemos para atender a nuestro cliente tiene un impacto en la sociedad. Pienso que tenemos un recorrido de innovación enorme en todo lo que hacemos, en los procedimientos que utilizamos cada día, en cómo investigamos, cómo nos conectamos entre nosotros. A mí lo que me apasiona es ver si vamos a ser capaces de entrar en este edificio sin papeles. Yo creo que esto sí que va a ser todo un hito en el mundo de la abogacía. Eso pasa por querer afrontar el cambio, de tener la ambición y tener la seguridad que sin papeles trabaja más eficientemente que con papeles. Y eso nos lo van a agradecer la justicia, nos lo van a agradecer nuestros clientes y nos lo van a agradecer nuestros colegas. Gracias por ver el video.